Personas le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó Despacito se va a acordar? Yo vivía en Estados Unidos en ese momento, estaba estudiando un curso de actuación, estuve un año, y todos mis amigos, compañeros, eran americanos. Y un día llego a la clase, estábamos esperando a que empiece, y escucho a uno que empieza. ¿Qué? Despacito. ¿Eh? ¿What? Digo, ¿vos hablás español? Me dice, no. Era una gringa, 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 gringa. De Washington. Le digo, pero el nuevo tema de Luis Fonsi con Justin Bieber. Y yo dije, ese es mi idioma. Y te juro que, más allá del chiste, hubo una cosa. Yo estando tantos meses afuera de mi país, extrañando el lenguaje, escuchar eso, una vez a la distancia, toma como realidad de lo importante que es que la inclusión de las culturas esté. Y con ese tema fue una locura, porque fue la unión de dos grandes. Digo, más allá de que se rompieron todos los récords y que, obviamente, va a ser un tema que, imagino, que te debe generar mucho orgullo y demás. Claro. ¿Hubo algo de eso, no, también? Sí, fue algo completamente inesperado. Marca un antes y un después en mi vida en general. O sea, mucho más allá que mi carrera y lo que uno logra a nivel profesional en mi vida. Porque conocí a otro lado del mundo que no conocía con mi música, ¿no? Trabajar con Daddy Yankee, luego trabajar con Justin. Poder representar a mi tierra, a Puerto Rico, poder representar nuestro idioma, a los latinos. Fue una gran responsabilidad, pero como que me lo disfruté al máximo, celebrando lo más rico que es la música. A mí me pasó algo similar, porque yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, pero viví muchos años en los Estados Unidos. En Orlando, ¿verdad? En Orlando. Y tengo muchos amigos americanos que, obviamente, sabían que cantaban y sabían, ellos sabían que tenía éxito, pero no... No dimensionaban, claro. Como que no lo entendían. Yo creo que hasta pensaban que yo le estaba mintiendo. Claro, claro. Y de repente, con Despacito, me decían, tú, tú, tú cantas de verdad. No era mentira lo que me estás diciendo. Y yo así como que... Sí, 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 claro. No, pero fue bonito, fue... De verdad que miro hacia atrás, 2017 fue un año lleno de muchas bendiciones. Fue el año que nació mi hijo, justo con el lanzamiento de la canción, así que doble bendición. Trajo roco, trajo más que un pan abajo del brazo, es una frase que se saca en Argentina. Se trajo el choripán de... Ahora, yo te digo una cosa. Lo que yo no puedo creer... Mirá, más allá de que sea la canción récord del mundo, creo que lo que te hace más particular a vos, y por lo que siempre te vamos a recordar, yo, al menos de ahora en más, es que tus dos hijos nacieron el mismo día. Con años de diferencia. Los dos hijos cumplen el 20 de diciembre. Mira. Muy bien. Ahora, un relojito, ¿eh? ¿Cómo estás, Fonsi? Mi amor. ¡Va a caer que llego! Ahora, yo pensaba, la cantidad de cosas, que eso facilita. Que el tejás un solo cumpleaños por año, digo, como que podés ponerte más creativo y en vez de... Mira qué bonito, mira qué bonito, mis hijos. Mira que están... Esa es mi vida entera. Es mi vida entera en esa foto. Sí, ambos nacieron cinco años separados. El mismo día fue parto natural, obviamente no es algo que se planificó. Claro que se programó, claro. Pero sí, es un día, además de que diciembre 20, ya es Navidad, ya casi siempre me tomo esos días libres, así que lo celebro al máximo porque yo soy súper familiar. Esa es mi vida entera. Mira, acá veo que te gustan las fotos, yo tengo unas fotos espectaculares acá. No griten mucho las fanáticas, por favor. A ver. ¡Ah! Mira. Con todo respeto estaba gritando por el asado, pero si viene con voz espectacular, Luis. ¿Cómo es? Tengo un hambre esta hora. La parrilla, la parrilla. Ahí estoy haciendo el chinchulín, el chorizo. Yo no tengo idea cómo se hace un asado. ¿No sabes? No, vos sos bueno con el fuego, ¿cómo es? Yo, a ver, para no ser argentino, me defiendo bastante bien en la parrilla. Ok. Con mucho respeto a los expertos, me encanta hacer parrilla. Nosotros le llamamos hacer el barbecue. Claro. Me encanta tener a mis amigos, a mi familia. Los sábados, los domingos en casa tengo una parrilla grande. Ah, bien. Y me queda relativamente bien. Vamos todavía. ¿Con qué me sorprendo acá? Mirá esta fotaza. Mirá. El maestro Juan Luis Guerra, Residente. Eso fue en unos Grammys, si no me equivoco, ahí con amigos y genios de géneros diferentes. René, Residente, mi artista favorito de todos los tiempos y el gran tío Juan Luis Guerra. Y Juan, que lo quiero muchísimo. Juan es uno de los míos también. Y aparte, vos tenés una cualidad para mí como artista, que como haces todos los géneros de manera maravillosa, eso te da la posibilidad de hacer colaboraciones con artistas de todos los colores. Sí, es bonito. Y eso creo que también abrió un camino. Porque hoy, al menos acá en Argentina y en toda la región, las colaboraciones están de moda, como se dice. Y es algo muy bueno porque hay como una camaradería en la industria. Totalmente. ¿No? Para mí una colaboración es una celebración, ¿sabes? Es una unión, es una fiesta. Especialmente cuando se mezclan géneros o generaciones. Exacto. Por ejemplo, cantar un tema que escribí junto a una argentina que quiero mucho, que se llama Claudia Brandt. Escribimos un tema para mi hija, para el nacimiento de mi hija, se llama Llegaste Tú. Y lo grabé con Juan Luis Guerra. Poder hacer esa canción junto a Juan Luis fue un gran logro, ¿no? Además de que es como una bachata romántica y fui a Santo Domingo a grabarla con Juan Luis. Son como sueños cumplidos, ¿no? Porque son gente que a mí me influenció muchísimo. Ya poder estar ahí con él creando en el estudio fue algo muy bonito. A ver con qué me encuentro aquí. Cuidado, Fernando. Con Justin. Justin, claro. ¿Te digo una cosa? Justin. Justin es de Pisces, para que sepas, no te lo olvides nunca. Acá se hizo muy viral esa frase de una fan, una así como una fonsista, pero que dijo Justin es de Pisces. Y acá siempre lo sabemos. No sabía, pero ya lo sé. ¿Qué onda, Justin? Bien, increíble. Justin agarró la canción en un momento que la canción ya estaba funcionando muy bien en muchos países, pero nos abrió muchas puertas en otros países donde de repente Yankee y yo no somos tan conocidos. Estoy hablando de Asia, de Australia. Entonces, le dio un giro al tema impresionante. Fue idea de él. Yo no lo llamé, él me llamó a mí. Es muy loco. ¿Lo grabaron juntos? No, el remix no. ¿Se conocieron después en persona? Nos conocimos después que la canción ya había salido. Qué lindo encontró eso en ese momento, ¿no? Para celebrar. Qué bien la hicimos, claro. Justin y Merique ponen unos chinchulines. Sí. A ver, mira qué hay acá. ¿Estos son los big guys, acaso? Qué vergüenza. ¿La pegué? No, no hay que... Mira, qué bueno que me está tapando... Me está tapando... Ah, no, ya lo quitaron. Uy, le apareció. Qué pena, ya ahí salgo ahora. No hay que ir a comerciales ahora. A ver, tengo que darle contexto a esa foto para que la gente entienda. Durante high school, aquí se dice que... Secundaria. Secundaria. Teníamos un grupo de música a capela, que significa que no hay instrumentos, es simplemente armonía. Nosotros estábamos en la misma clase de coro y poco a poco armamos un medio accidental. Miren la cara, Dios mío, qué feo. Además de que mi mamá me compró esos espejuelos que son más grandes que mi cara. Me cubre del cachete hasta la ceja. Pero que te mostramos una foto de nosotros de adolescente, olvidate. Nos vamos todos de mujeres. Y ellos, los tres, siguen siendo mis mejores amigos. Ahí a la derecha, ese es Joey Fatone del grupo NSYNC. ¡Claro! El alto rubio se llama Joel y el otro se llama Eric. Son mis hermanos. Increíble. Y cantábamos en todas las esquinas. Y esas chaquetas nos las compramos con... Íbamos a... Cantábamos música a capela, poníamos un sombrero y la gente nos ponía un dólar. Me acuerdo que recaudamos un poquito de plata y nos compramos dos chaquetas que usábamos para los diferentes shows que hacíamos. ¡Claro! Muy los Jersey Boys. Totalmente. ¡Claro! Pero fue una época muy bonita. Aunque yo no me veo tan bonito en la foto, fue una época muy bonita. La verdad, no, sí te ves. ¿Fue difícil la transición, digo, de Puerto Rico a Orlando? Digo, llegaste y no hablabas inglés, ¿verdad? Hablaba muy poco inglés. Muy poco, claro. Muy poco y obviamente... ¿Qué edad tenías, Luis? 11 años. No, tranquilo. No, no, no. Ya te voy a decir Ponzi. Tenía 11 años. Fue un poquito difícil porque, pues, obviamente empezar de cero en un lugar donde uno no conoce a nadie. Sí. Yo era muy tímido y yo no me quería ir de Puerto Rico. Pero, por suerte, uno es joven, uno aprende rápido el idioma. El grupo me ayudó mucho porque ahí ya empecé a conocer a las niñas en la escuela. ¡Claro! ¡Qué flor! Y perdón, pero sí, eso que acabas de ser vos, un gringo no lo puede hacer. Te ponen a bailar así, te hacen este. Claro, viene Ponzi y te hace tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Te va fácil. ¿O no, muchachas? Dios mío. A ver. Ay, mirá. Con... No, mentira. ¿Con quién? Ese es un monito. Eso fue en... Creo que fue en Dubái. Estábamos de gira. Qué locura. Fue en el Medio Oriente. Uno de esos shows hermosos que uno hace, ¿no? Que es bastante diferente a los que estamos acostumbrados. Me encanta que te está abrazando. Sí, súper cariñoso el monkey, el monito. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que te encontraste cantando? Dijiste, no puedo creer que esté cantando acá, que la gente sepa mis canciones. Rusia, yo creo. ¿En serio? Sí, cantar en Rusia fue así. Fue un momento así como que, ¿qué rayos hago yo sin Rusia? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo los rusos van a...? Además de que hice varios conciertos completos, de principio a fin, cantando baladas, cantando... Sí, sí. Y los rusos estaban ahí. Yo creo que ellos no entendían ni papa, pero estaban ahí. Pero bien. Mira, acá. ¡Ay! Mira. Ahí está acá. Foto. Con Delia, ¿verdad? Esa es mami, mami, sí. Delia. Qué lindo. Esa es mi mamá. Eso es lo más bello que existe en el planeta, mi mami. Le dicen doña Tata. Ustedes conocen a mami, ¿verdad? Sí. Sí. Un beso a Tata. Un beso a Tata. Sí, yo amo a mi mamá. Tenemos una familia súper unida. Así que soy súper unido a mis papás. Y a mis hermanos también. Sos de los que hablan diariamente, se mandan mensajes. Totalmente. Y si no la llamo, si pasan dos, tres días, me llama y me regaña. Claro. ¿Qué tú te crees? ¿Por qué no me llamas? Mami, perdóname. ¿Quién te pensás que sos? Luis Fosy, claro. A mí no me importa si estás viajando. Me tienes que llamar. Me encanta. ¿Usan WhatsApp? Sí. Ah, sí. Pero viste que allá no usan mucho en Estados Unidos el WhatsApp. No entiendo por qué. ¿Y qué usan? Es muy fácil. Es una pelea que tengo con mis amigos americanos. Ellos son más de message. Yo le digo, pero usen WhatsApp, es mucho más fácil. Armamos un grupo, le ponemos los chacales, algo así. Claro. Está buena, está buena. Claro. Acá, mirá. Disculpame. No, mirá. ¿Qué? Con Britney. Créeme. La princesa. Hice una gira con ella, ¿no? Hice una gira con Britney. No me preguntes por qué decidí ponerme esa camisa ese día. Olvídate del pasado, nada se juzga. Pero sí, estuvimos como tres o cuatro meses girando, abriendo los shows de Britney. Y fue una experiencia increíble porque yo estaba empezando mi carrera y le estoy cantando a un público mayormente anglosajón, anglosajón, gringo, full. 100%, 100%. Entonces fue un reto cada noche tener que, pues, que se conecten conmigo porque al final del día ellos pagaron su ticket para ver a Britney, no para ver a este loco. Sí, sí. Pero la pasé increíble y ella fue muy, muy dulce con nosotros. Vos sabés, Luis, que uno te ve hoy, yo escuchaba una entrevista hermosa que te hizo hoy Nati Jota en Olga a la mañana, en Sería Increíble, que les mando un beso. Y algo que decías vos muy lindo es que todo tu camino en tu carrera fue progresivo. Que tus primeras dos canciones no fueron un hit. Para nada. Que hubo algo ahí de trabajo constante. Y hoy en Argentina se habla mucho y en el mundo también de la angustia o la ansiedad que le generan los nuevos artistas que con una canción de repente, o por las redes, por TikTok, lo que sea, consiguen una fama mundial. Y después cuesta mucho lidiar con eso. Vos hoy con 25 años de carrera siendo un artista increíble y un músico tremendo. ¿Qué opinión te genera? Yo creo que si tu primera canción, si esa primera canción que uno lanza se convierte en un hit, muy bien. Yo hubiese querido que mi primer single hubiese tenido los números que tiene No me doy por vencido, que tiene Despacito, pero no fue así. Por suerte entendí lo que es trabajar paso a paso, picar piedra, mantener los pies en la tierra, celebrar los pequeños triunfos, aprender de los pequeños fracasos. Y 25 años después, como que siento que he logrado cosas muy importantes, pero nunca he perdido el piso, como que me he disfrutado el proceso. Ahora, con todo lo que está pasando de las redes, veo que colegas con un hit de repente tienen el mundo entero y me encanta. No me pongo celoso ni lo veo como competencia. Yo creo que si te va bien, es bien para todos. Como que en esta carrera no es como en los deportes, que uno gana y el otro pierde. Yo creo que todos ganamos del éxito de los colegas y me encanta que las nuevas generaciones están rompiendo. ¿Y qué pensás de esto de la angustia o la ansiedad que genera tanta exposición tan rápido? Me acuerdo Duki, que en su conferencia de prensa acá, cuando anunció su River, dijo que la abandonó, de hecho, porque ¿y ahora qué? Ese vacío que se genera. Yo creo que todo está en cómo uno lo absorbe. Hay gente que llega preparada para esa fama, para esa locura, para ese ritmo de trabajo y saben cómo lidiarlo y hay gente que lo vuelve un poquito loco. No tuvo ni el tiempo de prepararse tampoco para eso. Yo le doy mucho crédito a mi familia, que todavía los tengo cerca y todavía me llaman y me regañan cuando sienten que hay que regañarme. Me aconsejan, mejor que regañar. La música para mí llegó desde los cuatro años y yo nunca quise ser famoso, yo quería ser músico, yo quería comunicarme a través de canciones. Entonces, como que para mí es normal, no me lo creo mucho, no me creo mucho la fama, el éxito, no me sube la cabeza. Lo que lo veo es como una oportunidad para contar historias a través de melodías y trato de ser una buena persona, de ser muy cercano. Yo creo que al final del camino eso va a hacer que tenga una carrera larga y que la gente esté ahí apoyándome en las buenas y en las malas. Está comprobado que así es, celebrando 25 años de carrera. El 2 de noviembre, recién confirmado, va a estar haciendo Movistar Arena. Ahora el 17 lanza su nuevo álbum, El Viaje. Un lujo tenerlo acá. No, vos sabés que Luis, a mí por acá me están diciendo cosas. Cuidado. Es Fonzi. Yo, mirá, te voy a decir una cosa a vos. Picadente. Yo no pienso hacerle esto a mi amigo Fonzi. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a hacer? No te olvides que estás hablando con un Fonzi Angel en esa caja maligna. Sí, ¿qué hay? No, no puede ser. ¿Qué hay? La cajeta maligna, digamos, lo que dijo todas las letras. Claro, explícale. Yo no puedo, o sea, yo no lo voy a hacer, que traigan a otros, yo no puedo abrir esa caja para Fonzi, en serio. ¿Qué hay adentro de la caja? Cuéntame. No, me piden que en un rato, pero dejáme que lo, ¿querés que vaya a ver ahora? ¿Vas a ir a ver? Ay, no, no. Dale una pica. Esperá, dejáme chequear una cosa. Vení conmigo, vení conmigo. ¿Qué vas a chequear, Dani? Vení conmigo. Vení, vení, vení. Cualquier cosa le pegamos con el Martín Fierro, si está mal. A ver. ¿Qué hay ahí? Un segundo, porque yo quiero, no podés mirarlo supuestamente. Cuidado, dale, qué Fonzi, Fernando. No va a venir más, o sea, no viene más, con esto tenemos que hacer que vengan, no va a venir nadie si les muestro esto. Sí, claro. Si querés, sin mirar podés meter la mano, me dicen. No sé qué es peor. ¿En serio? Sí. Lo peor que hubo una vez fue una rata, no pasa nada. Cuidado. Lo hago. No le hagas eso. Sí, sí. Sin mirar, eh. Sin trampa. No, no, no voy a mirar. Que siempre he visto estas cosas en la televisión y digo, yo no quiero... Pero, pregunta. Sí. Es algo... ¿Tenés la vacuna vos de la...? Dale. No seas atrevido que es Fonzi, Fernando. No, no pasa nada, no pasa nada. No es un animal, no es algo que muerda. No, 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 acá no jugamos con cosas vivas, no. Solo muerde los presupuestos. No, 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 no pasa nada. Voy, tengo que ser valiente. Sin miedo. ¡Cuidado! ¡No! Me estuve en la mano hasta el punto. ¿Qué sentís? Suavecito. Es como una camisa. ¿Como una cam... A ver, abro. No tenés por vencido, dale, Fonzi. Te iba a decir un chiste que les debo a todos los invitados, que cuando meten la mano, la metan despacito, pero a vos no te lo voy a hacer. No, está bien. La última, ¿eh? Muchachos. Con las tres estrellas, ¿eh? La última, última. Qué bella. Fonzi. Pero y vamos para allá. Fonzi, querido. Voy a agarrar unas paletas que tengo acá. Porque a mí lo que me gusta en este programa, antes de despedirte, que sé que te tenés que ir, es aprender un poco de cultura general. Me encanta. Y a mí, yo siempre quise ser un puertorriqueño hecho y derecho. Sí. Ay, Dios. Pero, por ejemplo, yo te digo, qué fuerte esta. Es un arroz con culo esto. Dios mío. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué significaría? ¿Qué? Tengo que aclarar, por si acaso alguien está viendo esto de Puerto Rico, que, Fonzi, fuiste a Argentina a decir esas cosas. No, 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 fui yo. Yo estuve averiguando toda la tarde. Digo, frases que es de Puerto Rico, que si yo voy a Puerto Rico, quiero quedar como un local. Y digo, la verdad, que es un arroz con culo esto. ¿Pasado o apunto? ¿Qué significa? Culo es una palabra fuerte para nosotros. Para nosotros también. Ah, ok, ok. Por ejemplo, en la televisión en Puerto Rico uno no puede decir. ¡Acá tampoco! Acá está vidante, lo digo yo. ¿Qué sería? O sea, arroz con, es como decir, se usa como cuando hay un, aquí hay un desorden, hay un quilombo. Sí, la situación es un desastre, exactamente. Por ejemplo, esta. Se me pegó la frisa, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Se entiende acá o no? No. Como cuando uno no se quiere levantar de la cama. Se merece. Llevas tarde al trabajo. Quedarse dormido. Yo diría, teco paja. Ahí va, básicamente. ¡Oh! Y esa, se lo llevó Pateco. ¿Cómo? Caduco. ¿Qué es eso? ¡Capuz! ¡Se murió! ¡Ah! Se fue con los Pancho. Ruso. ¿Qué? Estás hecho una batata. ¡Ey! ¿Qué es eso? Estás hecho una batata. ¿Cómo se dice aquí? ¡Sos un vago! ¡Sos un vago! ¿Se puede decir? Esto está bien. ¡Sos un vago pelotudo! ¡Ey! Esto lo dejamos para el final. Estoy empolismado. ¿Qué sería eso? Esa no sé qué es. Ah, mira. Tener fiebre. Ah, mira. Yo esta, no sé si sabés vos. ¿Está caliente? Acá. No, dale. Es difícil esta. ¿Cómo? ¡Fernando! Por favor. Está, depende, chicos. Esto para mí no tiene ningún significado malo. Ser chota es ser como... Eh, bueno. Acá es ser malo. Acá es ser malo. Acá es ser malo. Sos un choto. ¿Qué choto que sos, Maxi? No, chota es cuando... ¿Y en Uruguay? ¿Chismoso? Chismoso. Cuando cuentas secretos. Ah, tú eres un chota. Como que se lo cuentas. ¿Podemos decir que en Lam son todos chotos? ¡No! Lam. O en intrusos. Aquí hay algo fuerte, ¿no? Y para la última, esta me encanta. Hangeando con sus panas. Hangeando con sus panas. Es como compartir con los brothers. Pasar un rato. Qué hermoso. Mirá todo el lío que me quedó acá. Ahora lo voy a levantar. Qué espectacular. Luis, querido, 2 de noviembre en el Movistar Arena. Sui, Ponsi, presentándose un nuevo álbum. El viaje. Qué lindo. Mirá, cumplimos años el mismo día. Gracias por ser mi regalo. Felicidades. Es que es otro año el lunes. Ya sé, sos ariano. Estuve charlando todo con tu faz. Y una fan me dijo allá, porque cuando me acerqué le dije, hicime una que con esta lo mato. Me dice, hay una canción que él escuchaba en el auto con su papá cuando se mudó de Puerto Rico a Miami. Una canción de Cher. Ajá. Que se llama After All. Ah, una balada bien bonita. Eso es verdad. Con Peter Cetera. Exactamente. Sí. Dije, ¿bien? Porque ella me dijo decirle eso. Sí, es verdad. ¿Cómo me doy cuenta que ustedes son fanáticas, fanáticas de Ponsi? Lo saben todo, lo saben todo. Por eso lo amo tanto. Oye, muchísimas gracias. Quiero decirle a todo el mundo que me está viendo que las entradas al concierto todavía no están a la venta. Avancen ahí. Hoy lo anuncié por primera vez. En los próximos días ya saldrán a la venta. Obviamente en mis redes yo les dejaré saber. Pero 100% va a ser en Movistar Arena el 2 de noviembre. Exactamente. Y el 17 de mayo sale mi disco, El viaje, que ha sido un viaje hermoso. Y le doy las gracias a todos ustedes por ser parte, ser una pieza muy grande de ese rompecabezas que ha sido este viaje. Todo Argentina. Obviamente comenzamos el viaje con Buenos Aires, que eso es algo que me ilusiona mucho. Y les quiero dar las gracias, de verdad, por ser parte de mi vida, de mi música. Todo lo más. Todo lo más. De todo corazón. Gracias. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, por haber venido. Es muy importante para nuestro programa. Gracias a los músicos. Gracias a todos los que lo hicieron posible, de verdad. A la banda. Sabemos que tenés compromisos. Sabemos que estuviste todo el día desde muy temprano. Así que valoramos muchísimo. Cuando tranquilamente podrías no haber venido y haber descansado para seguir todo lo de mañana. haber venido. Así que un aplauso enorme para Ponzi, que pasó así por Noche al Dente. Muchas gracias. Gracias. La próxima te espero. Acá hacemos recital, karaoke, todos. Todo. Para el 2 de noviembre, en el Movistar Arena, y el 17 de mayo sale el viaje ahí esperando. Muy lindo, ¿eh? Sí, querido. Gracias, papi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Te despedimos. ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hiciste, fe! Y ahora, ¿cómo seguir después de esto?